Bienvenidos a la clase de alto voltaje aeróbica, vamos a hacer una clase de full cardio solo con unas mancuernas que las tenemos ahí, puede ser de medio kilo, un kilo, kilo y medio, muchísima actitud iniciamos nuestro segundo acampamento con energía, ¿para qué? para buscar muchos resultados y sentirnos bien, buscar nuestra nueva versión, ¿ok? vamos a intercalar con Mechi, primero van a escuchar a mí y después a Mechi ¿listo? vamos con todo ok, abajo, vamos ahí me pongo para que me vean bien cuatro más tres, dos, uno ok, me quedo abajo, tiro ahí estirando bien, ¿cómo vamos Mechi? eso, baja este brazo arriba uno, dos tres, cuatro eso, el calentamiento es muy importante vamos aquí, gato ok, abajo, abajo cuatro más este brazo arriba eso, seguimos ok, mirando allá hacia abajo hacia abajo al otro lado cuatro más tres, tres, dos, uno, uno, manos acá, dos tres ahora me paso al medio, acá un, dos, tres al otro lado al otro lado uno, dos tres al medio todavía sin mancuernas no necesitamos mancuernas todavía vamos a estirar los brazos que cruzan uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ahora talón por talón uno, el otro dos cuatro tres cruzamos adelante uno dos tres ahora talón por talón uno dos tres tercera repetición uno dos tres talón por talón uno dos vamos por la cuarta ahora uno dos tres cuatro ahora uno dos tres y me voy moviendo suavemente muy suave ahí ocho 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 ¿estamos listos? ahora que vamos a hacer? vamos a dar una pancuerna ocho 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 y corremos un poquito sigan mirando leche sigan mirando mechita ocho 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 Dos, ocho más, siete, seis, cinco, muy bien, cuatro, tres, dos, última serie de ocho, un, dos, vamos mechita, tres, ahí, cuatro, más, cinco, seis, siete, ahora vamos a hacer tres ganchos. Un, al otro lado, va, eso, al otro lado, ahora, repito, un, va, ahora, va, dos serie más, cada serie son cuatro repeticiones. Ahora, una serie más, va, va, ahora, brazos arriba, ya uno, uno, al otro lado, un, cambio. Muy bien, seguimos, va, ahora, ahora, sigue. Un, dos, tres, va, va, ¿cómo vamos mechita? Arriba, arriba, eso, va, ahí, ¿lo ven? Acá estamos, acá estamos. Un, dos, tres, va, un, dos, tres, va, un, dos, tres, va, un, dos, tres, eso. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, un, dos, ok. Vamos con el último ejercicio del primer bloque, ok. Talones arriba, queda ahí, queda ahí, va, 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 eso. Bien marcador. Ocho más, eso. Ahí repitiendo varias veces. Va, va. Es fácil de seguir. Ocho más, vamos. Va, 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 ajá, lindo. Tercera, vamos Ahí Fuerza de piernas Última, baja Un Dos Tres Cuatro Sigo Puño adelante Un Dos Tres Sigueme, sigueme Cuatro Tres Dos Tres ganchos seguidos, va Un Dos Tres Ahora Un Dos Tres Con fuerza Va 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 Hacia arriba, 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 arriba Al otro lado Eso, ya está, ven Ya vamos a terminar el bloque Va Ahora, talones, talones Me quedo ahí, me quedo ahí Acá Va Listo, lo repetimos Primero, vamos a meditar Un Dos Baja Tres Cuatro Más Cuatro Tres Eso Dos Tres ganchos Un Dos Tres Baja Un Dos Tres Baja Un Dos Eso Arriba, brazos Un Ahora Un Dos Tres Ahora Un Dos Tres Un Talones Uno Ahí me quedo Dos Eso Vamos Vamos con la tercera Ya Ya Vamos Ey Puños Un Dos Tres Cuatro Ya estamos sentando en calor Sí, la temperatura del cuerpo está subiendo Tres ganchos Un Cambio Va Tres Eso Arriba, tres Arriba Un Va Ahora Un Un Ahora Ahora Talones Un Ahí me quedo Última que repetimos La última ¿Ok? Última y le toca a mechica Puños Un Me quedo ahí Dos Sigo Cuatro Tres Dos Tres ganchos Ja Tres Tres Ja Ja Arriba, arriba, arriba Ahora 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 Talones Queda Eso Y ustedes no paren Sigan el talón Porque le paso la posta a mi hermana ahorita Sigan el talón Sigan Sigan Eso Vamos Seguimos Sin parar Ajá Eso Eso Ay Muy bien Sigan el talón Del talón Fácil Doble Doble Sigan el talón ¡Esto! ¡Dale, silencio! ¡Escena la media variación! ¡Tres! ¡Dos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Dos! ¡Tres! ¡Volta! ¡Vámonos! 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 Repito, por última vez. Ahora, ahora. Añadimos al otro. Cuatro rodillas. Cuatro. 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 Esa. Pintura, abro. Cuatro. Va. 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 Sigo cuatro. Cuatro. Eso. Eso. Sigo cuatro. Eso. 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eso. ¡Qué rodillas! ¡Hora! Eso. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sigo todavía, ¿eh? Sigo todavía. Sigo todavía. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Última y dos rodillas. Dos acá. Dos, dos, dos. Eso. Dos. Lindo. Dos. Corro. 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 Sigue moviendo, cuatro, tres, dos, doble piejo va, es, dos, vámonos, eso va, cuatro rodillas, cuatro, 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 eso, ahora vienen tres, ahí, 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 y ahora vienen dos, tres, dos, 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 ¡corro! 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 8 más, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ¡empiezo! Ahora, 4 rodillas, 4, 4, eso, 3 rodillas, eso, ¡lindo! 2, 2, ¡corre! ¡Ahí con fuerza, chicos! ¡Va! ¡Ajusta el abdomen! ¡Avance! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Un tiempo de conmigo! ¡Un tiempo de conmigo! ¡Un tiempo de conmigo! Tres, tres, dos, tres, tres. Casi me equivoco. Eso. Dos, dos. Corre. Uno, dos, tres, gira. Uno, dos, tres, cuatro. Gira. Empiezo. Nada. Va. Cuatro rodillas. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Dos, tres rodillas. Dos, dos, dos. Y corre. Dos, dos, tres. Conmigo terminado. Te paso. Están corriendo. Al final lo corté un poquito porque las clases de principios te van a pasar un poquito más complicadas. Eso. Ok. Chicos, hidrátense. Porque la idea es que puedas hacer la clase. Hidrátate, hidrátate. Muy bien. Importante. Muy importante la hidratación. ¿Sí? Porque acá en ahí se venió a lucir. Hemos venido a que puedas hacer la clase. Vamos. ¿Estamos listos? Va. Lo que vamos a hacer es ahora con el talón. ¿Ok? Mira. Eso. Va. Muy bien. Dos. Tres. Eso. Cuatro. Tres. Dos. Derecha. Un. Dos. Tres. Cuatro. Eso. Ahora voy a meter esta pierna adelante. La izquierda. Oh. Baja. Eso. 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 Baja. Ajá. Y ahora el otro. El otro acá. Un. Dos. Excelente. Oh. Vamos. Y ahora esta pierna me chica. Ahora va. Uno. Dos. Qué lindo. Ahora esta, esta, esta. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Qué bonito. La idea es que lo puedas hacer, que nos puedas seguir. Ahora va. Uno. Dos. Sí. Sí, ¿eh? Una más. Ahora. Un. Dos. Tres. Cuatro más. Eso. Va. Ahora. Ahora. Ahora nos vamos a pasar al medio, mechita. Y ustedes también, que están del otro lado. Y vamos a alternar rodillas adelante. Rodillas. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ahora. Y ahora corre, chiquito. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Con esta pierna, laña es abajo. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Excelente. Vamos. Bien fuerte ahí. Ocho más. ¿Estamos? Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Hasta ahí venimos bien, mechita. Y ahora. Todo brazo derecho acá. Uno. Dos. Vamos hasta ocho. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Mente la pierna adelante. Uno. Dos. Cinco. Seis. Siete. Ahora. Rodillas está arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ahora corre. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Con todo. Cinco. Seis. Siete. Abajo. Derecha. Va. Ocho. Dos. Tres. Cuatro más. Cuatro más. Eso. Muy bien. Ahora este brazo acá. Uno. Dos. Sigue, sigue. Tres. Varias repeticiones. Cuatro más. Vamos. Eso. Ahora. Entra y báilalo. Hasta ocho. Esta es la pierna que va a subir. Esta. ¿Sí? Acuérdate que yo estoy en un espejo. Va. Quiero que sigas para que te salga. Sigue, sigue, sigue. Que te salga. Esta es la que sube, ¿ah? Rodilla arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Salió. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Corre. Uno. Dos. Quedito. Tres. Cuatro. Hacemos los lentes abajo. Acuérdate que mi izquierda es tu derecha. ¿Ok? Abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Eso. Lo repetimos dos veces más, Meche, ¿ya? Este brazo. Uno. Dos. Tres. Cuatro más. Tres. Dos. Ahora, éntale. Va. Va. Y esa pierna que entra es la que vas a subir. Va. Un par más. Rodilla arriba esa pierna. Oh. 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 Cuatro más. Va. Tres más. Dos. Corre ahora. Uno. Sigue corriendo, sigue corriendo. Cuánto más, cuánto más. Va. Cuatro. Va. Tres. Eso. Dos. Vamos. Uno. Este brazo. Un. Dos. Agáchate. Ahí. Muy bien. Va. 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 Esta es la que entra a bailar. Báilalo. 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 Y esta que entra es la que sube después. Báilalo. Sube. Bú. Qué lindo. Báilalo. 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 Lo hacemos de ahí una vez más porque ahí entra Meche con otro glógen. Báilalo. 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 Eso. Sí, corrimos. Báilalo. 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 Seguimos. A Boláñez. Ustedes con su derecha, nosotros con la izquierda abajo. Eso. Se entendió perfecto, ¿no? Una vez más, ya, para que sude. Y poder pasar. Siguiente bloque. Derecha. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres. Báilalo, Meche. Eso. Esa pierna es la que sube. Báilalo. Un, dos, tres, cuatro. Báilalo. Báilalo. Corre. Eso. Dañe con esta. Que viene a ser tu izquierda. Baja. Vino abajo. Baja. Con fuerza. Vamos. Ahora. Un, dos, tres, cuatro. Baja. 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 Báilalo, Meche. Listo. Qué bonito. Esa pierna que la baile arriba. Un, dos. Me pongo más atrás para que me veas bien. No te paras, me chispa. Va. Corre. Uno. Dos. Va. Sí. Va. Langes. Se quedan haciendo langes. No paren. No paren. Sigan, langes. Sigan. Ok. Aprovechen de hidratarse. Porque es importante, Meche se lo va a contar ahorita. Ahorita. La siguiente potencia de su cuerpo es agua, chicos. Ahorita con la sudoración necesitamos hidratarnos. Con sales minerales, ¿sí? Nosotros tenemos nuestro CR7. Son sales minerales de la marca de Paralel. Ustedes pueden conseguir la que quieran. Listo. Un, dos, tres, cuatro, siete, cinco. Atención. Seis. Cuatro. Un. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Siete. Último a este lado. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora más. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. ¡Vámonos, vámonos! Dos, tres, cuatro, tres más. Tres, dos, cuatro. ¿Cómo van, chicos? Dos, cuatro, cinco, seis, ocho. Están tres, dos, cuatro. Una más. Un, dos, tres. Eso. Tres, dos. Ahora. Seguido. Eso, ocho más. Tres, dos, tres, ocho más. Listo. Cuatro, tres, dos. Escúchalo. Cúchalo. Escúchalo. Escúchalo. Eso. Pasando por atrás. Sigo ahí, sigo ahí, eso Sigo ahí Ven acá Un, dos, tres, cinco Sigo ahí Eso Adelanta ahí atrás Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Y dos Un, dos, tres. Vamos. Vamos a hacer todo. Ahora. Un, dos, tres, son siete, cuatro, cinco, seis, siete. Seguido. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho más. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho más. Cruza. Eso. Arriba. Dos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Állate. Un, dos, tres, cuatro, un, dos. Lo corté. Uno. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Un, dos. Corrido. Dos. Tres. Tres. Dos. Uno. Va. Un, dos, tres, cuatro. Dos. Tres. Cuatro. Arriba. Vamos. Adelante. Tres. 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 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5. Crúzalo, crúzalo. Crúzalo. Eso. Ahora. 2, 3, 4. 1, 2, 3, avanza, 3, 4, 1, 2, 6, izquierda, va, 1, 2, 3, 4, 7, 7, 6, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Tres Tres, dos, uno Alto voltaje Alto voltaje para que sepa Tres Y adelante, adelante Un, dos, tres 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 Dos más Un, dos, tres Vamos a hidratarnos Ok Susi, ¿te pasa el micrófono? Sí, nos queda un bloque Solamente queda un bloque Así es Así es, así es Hidrátese por favor, muy importante Ok, ¿cómo nos sentimos hasta ahorita? Creo que muy bien, ¿no es cierto? Lo has podido seguir, una clase fácil Ok, vamos por el último bloque Como dijimos, son entre 45 y 50 Vamos El último, que rapidito y ya está ¿Listo? ¿Listo? Vamos Alguien me acuerda donde está? Acá Ya Toma, vamos Va Va Último Va Lo que vamos a hacer es Un poquito de esfuerzo, ¿ya? Va Contamos seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Patea La otra Un, dos Tres Cuatro Cinco Seis Patea Ahora, el que no quiere patear Hace rodilla Rodilla Eso Un, dos Ahora Eso Mechita patea, yo rodilla Ahí Ahora que lo pudiste hacer Va Ahora Va Va Un, dos Tres Cuatro Cinco Seis Ja Eso Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Esta Un, dos Tres Cuatro Cinco Seis Baja Ahora Un, dos Tres Cuatro Cinco Seis Pum Va Un, dos Tres Cuatro Cinco Seis Baja Última Acá Un, Baja Ahí Lado 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 Baja Eso Vamos Eso Lado Lado Seguimos Sigue Ja 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 Ahora Pisa Y sale Para allá Va Ah 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 Ahora Estira Un brazo De acá Ahí Eso Va Uno Que duela Va Eso Que duela Estira 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 Lo Va Va Listo Ahí Acá Ahorita Seguimos con el nuevo movimiento Menche Pero solo cañamos brazos Mirá Queda acá Acá Ahí Eso Ahí Va Duele Ahí Ajá Tema Ya nos quedan tres minutos menos Eso Ahorita nos vamos a quedar con una buena cintura Va Ahora Ahora Me quedo medio acá Ahí Quédate 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 Ahí Eso Va Chicos Has terminado por esto Segundo campamento Va La idea Que todos puedan hacer la clase Vaya repeticiones No es mala Ya Vamos a empezar Cuando yo te avise Todavía no Siga ahí En abritos Listo Lo que vamos a hacer Es La rotación con la patada Va Listo Arrancamos Con Esta Va Uno Dos Tres Patea La otra Un Dos Tres Patea La otra Un Dos Tres Patea La otra En la última Dos Tres Patea Queda para acá Para acá Uno Dos Tres Cuatro más Cuatro Tres Dos Primero pisamos Pisa 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 Y ahora sí Este brazo primero Un Que lindo Va Ahí Eso Ahora Queda ahí Queda ahí Pisa El otro brazo Eso Va Va Ahora me quedo en medio Eso Una vez más Para terminar Va Va Rotación Va Uno Dos Tres Patea La otra Va Patea Repite Repite Para sudar Patea Pum Ja Ja Patea Dos Dos brazos acá Acá Bien Va Va Eso Ahora pisa Pisa Ya Va Va Cintura Ahora me quedo con los brazos estirados Pisa Ahora este lado Me quedo en medio Listo Chicos no se mide el reto de hoy día Si Ahí está en el calendario En la agenda que le hemos puesto Va Cuatro Ok Última Última Todo 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 Se acaba Se acaba Se acaba Se acaba Listo Mañana Nos toca Hit Integra lo de alta intensidad Cuatro Más Cuatro Tres Dos Listo Bajamos el volumen Primero hablo yo De ahí te lo paso Ok Primero hablo yo porque estoy con el micrófono Chicos Excelente Si Vamos a cumplir el reto Desde tempranito Creo que no Si no me equivoco Era Tres minutos de sentadillas La verdad que Lo tengo acá en la cabeza Pero no recuerdo Por estar en el telegram Y este Y así vamos cumpliendo ciertos retos ¿No? Para que tú Te motives Y crees un hábito Y buscar resultados Mira que fácil Tenemos dos riquísimos 50 minutos Y nos hemos divertido A ver Te paso por mechita Lo que hemos hecho Es reforzar La zona Aeróbica Que es tan importante Esa zona Para acelerar el metabolismo Y tomar grasa Pero que mejor Que Tomarte Un buen desayuno Que te estamos ahí Dando un plan de alimentación Porque consideramos Que el 80% Es nutrición Y el 20% Es ejercicio Pero ese 20% Es tan importante Como ese 80% Así que Mira Lo que le estamos mandando Y Imprime El plan Y seguimos Chicos Gracias Nos despedimos Chao Chao Chao